Bueno chicos, estamos en Geometry Dash, ¿vale? Pero esto no es un vídeo normal y corriente de Geometry Dash, o sea, no voy a jugar ningún nivel Simplemente quería informaros de una cosa acerca de este juego en mi canal Y es lo siguiente, mucho, mucho tiempo lleváis pidiéndome que vuelva a hacer la serie de jugando niveles de suscriptores Bueno, para quien sea nuevo en el canal, antiguamente tenía una serie en la que jugaba vuestros niveles Y la tuve que dejar, ¿vale? Os voy a explicar las razones por las que la tuve que dejar Y ahora os diré lo que voy a hacer Antes de continuar con la información, dejar un buen like para yo saber si os gusta la idea o no, básicamente Bueno, el caso, tuve que dejar esa serie por muchas razones Primero, me costaban los vídeos de grabar y de editar casi 4 horas, ¿vale? O sea, 4 horas enteras, incluso más, para editar un vídeo Porque básicamente antes tampoco sabía mucho grabar y editar, ahora se me lleva bastante mejor Pero aún así serían 3 horas, fácil, ¿vale? de grabación, ¿vale? si volví a la serie Entonces, en aquel entonces no podía con la serie, ¿vale? Era bastante tiempo que me quitaba y subía dos vídeos al día y no podía Pero bueno, el caso es que he decidido abrir esta serie otra vez de nuevo, ¿vale? Pero va a tener un par de cambios bastante grandes, por cierto Y son los siguientes Para empezar, subiré los niveles de una sola pasada Es decir, me los pasaré Lo que veréis en el canal es el nivel del suscriptor entero, ¿vale? Del principio al final, sin chocarme ni una sola vez Y todo pasado, ¿vale? Lo más seguro es que tampoco lo comente, ¿vale? Simplemente lo grabe, lo suba y lo veáis en un plan Un vídeo, un mini vídeo, ¿vale? del nivel Esto no quiere decir que no siga subiendo vídeos de Geometry Dash como los conocéis En plan, como siempre hago, comentando y chocándome Tranquilos, esos vídeos van a estar en el canal Simplemente digo que cuando toque un nivel de suscriptor Será como un vídeo extra en el canal O sea, tendréis los vídeos que soléis tener siempre Más este vídeo, o sea, como un tercer vídeo al día, ¿vale? Creo que me explico Simplemente mostraré el nombre del chaval El nivel y todo lo que... O sea, y quién lo ha hecho y todo eso Pero básicamente, pues, no tendrá mucho más Porque no puedo, en serio Estamos en 2016 y subo dos vídeos Incluso tres vídeos al día, ¿vale? Me he fijado y creo que son tres vídeos al día O sea, intento subir dos vídeos Pero sin querer, no sé lo que he hecho Que acabo subiendo tres, o sea que... Es mucho trabajo O sea, si queréis que la serie vuelva Tiene que ser con estos cambios, ¿vale? No lo siento, pero es que es así Y si no, pues nada Pero bueno Os voy a dejar un hashtag en la pantalla ¿Vale? Ahí me podéis mandar los niveles ¿Vale? En Twitter Si no me seguís en Twitter Por cierto, os dejo el Twitter también en la pantalla Seguidme en Twitter, ¿vale? Este es mi Twitter oficial Seguidme porque así no os perderéis nada Y nada Lo dicho, chicos La serie va a volver Subiré un vídeo Lo más seguro es que mañana o pasado Subiré el primer vídeo Para que veáis el formato A lo que me refiero, ¿vale? Para que veáis Cómo va a ser la serie A partir de ahora Cuando toque nivel de suscriptor Habrá tres vídeos en el canal Es decir Estará el vídeo del suscriptor ¿Vale? Y otros vídeos más Por si no os gusta O por si no queréis verlo Para que no os aburráis Y no suba siempre lo mismo Y nada, chicos No sé si me he explicado muy bien Preguntadme lo que queréis En los comentarios Porque a lo mejor Se me ha escapado algo Y no me he expresado del todo bien Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau ¡Gracias!